Pues sí, tenía que decirlo de una vez, tenía que confesarlo, me he acostado con siete hombres, sí, yo me he acostado con siete hombres y en una semana, te lo juro, te lo juro, tía. ¿Qué? ¿Qué? No te pongas a reír con siete hombres en una semana y diferente, sí. ¿Diferente hombre? Sí. ¿Qué? ¿Qué?